Te estoy queriendo cada día más No importa ya lo que la gente diga de los dos Los que nos buscan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí, tan solo para mí Tú has sido de verdad mi gran amor Te quiero para mí, tan solo para mí Tú has sido de verdad mi gran amor Desde el momento que te conocí Cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido bien Como se quería la libertad Como se quiere el calor del sol Como se quiere el fuego de hogar Más que a la vida te he querido yo Te quiero para mí, tan solo para mí Tú has sido de verdad mi gran amor Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Sobre tus brazos soy feliz Te quiero para mí Te quiero para mí No lo sé, te quiero para mí Tú has sido de verdad mi gran amor Te quiero para mí Te quiero para mí, tan solo para mí Tu ha sido de verdad, mi gran amor Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos soy feliz Te quiero para mí, tan solo para mí Tu ha sido de verdad, mi gran amor Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos soy feliz Te quiero para mí, tan solo para mí Tu ha sido de verdad, mi gran amor Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos soy feliz Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti